Y la próxima semana se realizará la mesa de trabajo con la Administración Municipal y la Policía para tratar el tema de los comerciantes del Parque Caldas. La comisión la integran tres concejales del municipio de Arauca. El Consejo Municipal de Arauca conformó una comisión para mediar ante el alcalde de Arauca y la Policía Nacional por los comerciantes del Parque Caldas debido a la persecución que tienen las autoridades contra ellos. Sí, a raíz de una visita que tuvo un representante de los comerciantes informales en el Parque Caldas, el señor Alexander. La mesa directiva designó una comisión encabezada por los concejales César Latorre, Alexis Álvarez y quien les habla, Óscar Franco, nos asignaron para que nos reunamos con ellos a ver cómo se convoca a estos comerciantes informales para que esté la Cámara de Comercio, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación, un alto funcionario de la Fuerza Pública Militar. Necesitamos un alto funcionario y, por supuesto, ustedes los medios de comunicación, para que entre todos escuchemos a estas personas que trabajan y lleguen a un acuerdo de cómo mantenerles a esta gente la ayuda laboral que necesitan en el Parque Caldas. La próxima semana se reunirán para realizar un cronograma de trabajo con las autoridades civiles y policiales. Estamos hablando a ver si el día lunes nos reunimos con ellos inicialmente para fijar una agenda y después de fijar la agenda con ellos entramos a hablar con las dependencias para que automáticamente acepten la fecha que se postule en esta reunión. El objetivo que queremos es que en realidad lleguen a un feliz acuerdo y que la Administración, si sí o no, les permite laborar allí y que no la Fuerza Pública los esté atropollando y que les demos soluciones porque esta gente, de una u otra manera, también merecen estar laborando en el derecho al trabajo. Según el concejal de Arauca, la policía debe hacer presencia en la mesa de trabajo. El ejercicio es que los tres concejales, el concejal César Latorre, el concejal Alexis Álvarez, el concejal Oscar Franco estemos reunidos con estas comunidades y que nos acompañe un alto funcionario de la Fuerza Pública en este caso el comandante de la estación de policía Aspiramos esté la secretaria de gobierno Lourdes Castellanos esté un funcionario de la Cámara de Comercio esté el doctor Leonardo Mora, secretario de Planeación y ustedes los medios de comunicación para que entre todos escuchemos a qué tema se llega y concretemos algo que tenga solución para estas personas. La idea de la Comisión del Consejo Municipal de Arauca es de realizar una mesa de trabajo con los comerciantes y autoridades para buscarle una solución a esta problemática.